Dos mundos diferentes, amor y romanticismo contra libertinaje e ilustración. Dos mundos enfrentados entre sí que convergen en esta obra para no dejar indiferente al lector, que deberá hacer su elección. Esto es lo que el autor nos ofrece a través de la figura de Giacomo Casanova. Tres amantes, tres historias reales basadas fielmente en la correspondencia personal de Casanova, hallada en el lecho de su muerte y nunca publicada en España. Giacomo Casanova